Buenos días, profe. Hoy le voy a hablar sobre las reglas del fútbol. Específicamente le voy a hablar sobre la regla número 2, que es el balón. Propiedades y medidas. El balón deberá ser esférico, será de cuero u otro material adecuado. Tendrá una circunferencia no superior a 70 centímetros y no inferior a 68 centímetros. El balón tendrá un peso no superior a 450 gramos y no inferior a 410 gramos al principio del partido. El balón tendrá una presión equivalente a 0.6 menos 1.1 atmósfera. Reemplazo de un balón defectuoso. Si el balón explota o se daña en medio del partido, el partido va a ser interrumpido. El juego se reanudará por medio del balón en tierra, ejecutando con el nuevo balón en el lugar donde se dañó el primero. Si el balón explota o se daña en un momento que no esté en juego, el partido se reanudará conforme a las reglas. El balón no puede hacer camino mientras el árbitro no dé la orden. Decisiones de la International FA Board. Decisión 1 Los partidos de competición iniciarán solamente cuando el balón cumpla con las clasificaciones de la regla número 2. En los partidos FIFA se permitirán solamente balones con uno de estos tres los. Esto indicará que el balón ha sido debidamente controlado por organismos seleccionados por la FIFA. Decisión 2 En los partidos de la FIFA está completamente prohibido cualquier tipo de publicidad comercial en el balón. Se permite el emblema de la competición, el organizador y el fabricante. ¡Suscríbete al canal!